Amigos Sin Fronteras se llama la estrategia que implementa la docente Caterin Franco Cárdenas a través de la cual integra las tecnologías al aula de clase, generando de esta forma apego a las herramientas tecnológicas pero con un propósito formativo. Hoy vine a compartirles a los docentes de Puerto de Río la experiencia que vengo desarrollando, que se llama Amigos Sin Fronteras, que se trata de integrar la tecnología en el aula de clase para que los niños fortalezcan los procesos de la lectura y la escritura, para que ellos también tengan una claridad en el uso de estas herramientas tecnológicas pero con un propósito formativo, mejoren también su convivencia y sobre todo tengan un buen trabajo colaborativo y estén a la vanguardia de los retos globales. Una de las modalidades implementadas es la realización de cuentos digitales. Bueno, con los estudiantes hemos venido trabajando en los cuentos digitales, les ha permitido a ellos abrir su mundo de imaginación mientras que usan la tecnología, como también dar a conocer estas creaciones ante el mundo. Tuve dos estudiantes que en el 2013 y 2015 se postularon a una convocatoria de cuentos internacionales con estos cuentos creados digitalmente, siendo los ganadores. Entonces es una motivación, una oportunidad para que los niños, en el caso de que soy maestra de básica primaria, puedan hacer uso de estas tecnologías con un propósito que sirve para la comunidad educativa en general. Esta docente está incluida en el listado de los 50 mejores docentes del mundo y fue nominada en 2016 como la primera colombiana al Nobel de la Educación, lo cual le permitió fortalecer más sus métodos educativos y hoy brinda asesorías para que los demás docentes pongan en práctica esas estrategias de formación. Fui nominada como la primera colombiana al premio Nobel de la Educación, muy orgullosa de recibir esto en nombre de mis estudiantes, que son la inspiración que tengo para estos proyectos puedan ser llevados a cabo. Esto me permitió ir a la ciudad de Dubái a participar de unas mesas de trabajo con otros maestros, contar qué estamos haciendo en Colombia y sobre todo un reto personal de seguir mejorando y poder apoyar a mis colegas. Don Alfredo Benavides, Coordinador Académico de la Normal Superior, agradeció a la Alcaldía Municipal por apoyarles en esta iniciativa. Tenemos la oportunidad, nos acompaña la profesora Caterine Franco, que es docente de la ciudad de Medellín y que viene a compartir sus experiencias significativas con los proyectos con los cuales ha participado y con quien ha tenido la oportunidad de difundirlos a nivel internacional y que ha ganado diversos premios. En esta oportunidad está, en el año 2015, seleccionada entre los 50 mejores docentes del mundo a través del premio Nobel de la enseñanza. Entonces ella ha querido hoy venir a compartir esta experiencia con los docentes de Puerto Berrío y con nuestros estudiantes del programa de formación complementaria de la escuela normal. Bienvenidos a ustedes y muchas gracias por hacer presencia en este evento y que estas tomas nos sirvan para reproducirlas y que la comunidad las conozca. Muchas gracias. Bueno, me parece algo muy significativo para nuestra formación, puesto que por las experiencias que se aprende y nos alegra tener a esta profesora tan reconocida y con tanta experiencia que nos trae parte de su vida para apoyarnos y guiarnos en nuestra formación como docentes. Es muy significativo todo lo que nos está contando, todo lo que nos está compartiendo, ya que así nos genera estrategias para nosotros poder llevar a cabo el desarrollo de nuestras clases, de toda nuestra profesión educativa.